¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo os estamos? Estamos en The Lost por la noche La otra vez nos habíamos quedado haciendo experiencia Regresamos, yo me perdí Y la única forma que encontré para regresar a la casa Fue hacer una minota Una minota, un caminito De donde nos quedamos hasta la casa Entonces os voy a mostrar cómo está Creo que nos facilita la vida mucho Y estamos con The Hipster ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias Entonces llevo pico, llevo las dos sillas ¿Llevo madera? ¿O qué iremos a hacer hoy? A ver, llevo madera por si las moscas Y piedra, llevo piedra La piedra está de esta lado Piedra Ah, no, pero esa es piedra normal Piedra, ¿sí? Esta Llevo madera Llevo espada Llevo espada Hacha Y todo Bueno, ya nos vamos para allá ¿Tienes antorchas? Tengo 13 antorchas ¿Llevo carbón? Sí Llevo carbón Entonces, ah, mira que hay 5 de hierro Voy a, ¿cómo se llama? Ah, ah, ah Voy a picar unos bolitos Antes de ir para allá Entonces lo que estaba pensando Como ya hice el huecote Pues digo, ¿por qué no utilizarlo? Y hacer vías Y entonces, pues podríamos utilizar eso Para cuando queramos ir a la mina Puedes utilizar las vías Del subterráneo Solo nos faltarían las vías Nos harían faltas las vías Pero para llegar al subterráneo Tendríamos ya que tener Este, hierro de sobra Que ahorita lo hacemos ¿Sabes qué podemos hacer hoy? ¿Qué podemos hacer? Empezar con la construcción Del castillo central Creo que sí tenemos bastante piedra Y si no, pues ahorita Minamos por ahí un ratito Y sacamos piedra Sacamos ahorita a caudales ¿Vienes a acá o voy para allá? ¿Voy para allá? Este, llevo, nada Estoy sacando, ¿cómo se llama? Madera Ah, pues de una vez también Hagámonos de experiencia Para encantarnos Las espadas Este, la dura Ya que tenemos una zona Donde podemos tener experiencia Mago TP 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 T Tarán Ya estoy aquí Ahí la acomodé tantito Para evitar que nos fuéramos a caer Allá nos caemos Y ahorita que empiecen a salir Los, los zombies Que empiecen a caer Si quieres me quedo aquí Tú bajas Y así yo les sirvo de señal Para que estén Spawneando más rápido Allá van a empezar a salir La madera La madera Vamos a ponerla acá Esta es madera de selva Y es madera Ya tenemos madera suficiente Vamos a hacer unas antorchas Hay así con esto Ahí está Un stack completito De antorchas Tenemos piedra, palo y madera Tenemos esto Tengo un stack de piedra Me voy a hacer Mesa de crafteo Aquí yo tengo ¿Cuánto tienes? Ah, yo me la hice Ahí van los zombies ya La pongo y en la mitad hago picos ¿Como cuántos picos? ¿Cuatro para cada quien o cinco? ¿Cuántos picos? Cuatro picos Muy bien Nos haría falta Un poquito más de De palitos Ahí está Ahí estamos Tengo picos para dar y regalar Ahí viene Ahí va otro Ahí va otro ¿Comida tienes? No Aquí tengo nueve patatas A ver cómo estuvo No Yo quería dividir la mitad De esa papa No Entonces a ver aquí ¿Dónde se dice? Cuatro Y cinco Ahí está Entonces aquí Ahí van las patatas No Dejame algo para acá No se van a caer Ahí está Papas Y picos Ahí hay picos Ahí van más zombies A ver Quédate de ahí Zombinotators Ahí va uno Ahí va uno Ahí va otro Ahí va otro Ahí va otro Ahí va otro Si quieres ya vente De por acá ¿Ya? ¿Cuánto hiciste de experiencia? Veinte Ah, perfecto Ahorita yo ando sin armadura No sé por qué No morí Pero Pero la armadura Me la quito el server Entonces nada más ando Con una pecherita De hierro Perfecto A ver Dejame ver Cómo anda el server El server no lo modifique Para nada Porque están Sean muy poquitos Deben estar en normal Si, dificultad normal Entonces no hay problema No sé por qué Sean tan pocos zombies Dos más Ah, te paso las antorchas Que tengo O quieres carbón Para otra cosa Porque ya me lo gasté En antorchas ¿Quieres cocinar algo? Te doy madera O te doy antorchas Madera y la mitad de antorcha Ahí están Antorchas Antorchas Y Madera En lo que caen zombies Voy a poner antorchas Aquí en el En el túnel que hice Este fue el túnel Que me puse a hacer Ah, mira Que hierro Aquí va otro zombie Vamos a ir tapando Los hoyos Para que no nos vayan A salir sorpresas Desagradables Es por aquí Por aquí Tapo esto Tapo esto Perfecto Aquí una antorcha Esta de acá No hay problema Otra antorcha Otra antorcha Otra antorcha Otra antorcha Otra antorcha ¿Atrás a hacer TP? Déjame regreso ¿Dónde era? Acá donde Se andaba llenando Estas antorchas Para que no nos fueran A spawnear más zombies O creepers O algo Si no Si para acá Porque hacia allá No hay antorchas Mira ya que llenan más zombies Perfecto Muérete 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 Otra cabecita de zombie Carni de zombie No sirve para nada ¿Verdad? No No tenemos ningún mod Que le haga útil No No Otro zombie Ah de veras Tengo ¿Cuánto tengo de hierro? Tengo tres de hierro más Estás cocinando hierro ¿No? Si Ahí va para arriba Aquí Ahí metemos estos Estos tres de hierro Vamos hacia abajo Pero si esto va en corto ¿Cómo te sientes Después de ser El ganador De un chorro de eventos? El campeón Ah pero te va a faltar más Te va a faltar más Más minijuegos Más eventos Donde podemos Vengar Las muertes Que tuvimos Recuperar el honor perdido Entonces El honor ya se Se está drenando Al máximo Si salieran más zombies Sería mucho más rápido Ah perfecto Si Ya tendríamos más experiencia Nada más que se están tardando mucho En este En spawnear ¿No? Los zombies Si ¿Será porque hay mucha luz? Si quito estas antorchas Se apurarán más en salir No verdad No Abajo no Pero acá sí A ver A ver Este cable ¿Qué pasa? Esto Esto Debería de funcionar como fertilizante ¿No? El este La carne de zombie Sería un buen uso Si Y útil Porque así si no Vas llenándote de stacks De carne de zombie Que no sirve para nada Yo tenía un mod Que la carne de zombie Servía para crear cuero Entonces ya no era tan inútil La carne de zombie Porque podías agarrar Y utilizarla para hacer cuero Al lugar de tener vacas Con toda la carne de zombie Puedes hacerte cuero Era diferente al Al que colgabas Como No es tipo Como Ah en el tinkle Es ese El que pones un palo Y haces carne seca Así es Ese es uno Pero no Este era Este Haz de cuenta Que la carne de zombie La ponías En un número 5 O sea bueno 5 carnes de zombie La ponías así Una en el centro Y otras 4 alrededor Y se convertía En cuero crudo El cual tenías que cocinar Y ya te salía Como cuero de vaca Era bastante útil ese Y más con el backpack Pues ya con eso Te ibas haciendo De bastante cuero Y hacías tus mochilas Pero ahorita Si la carne de zombie Es bastante Bastante inútil O el del tinkle Que es bastante bueno Te puedes secar la carne Y tienes comida Para rato Sí Habías dejado mucha ¿No? ¿Qué? Carne Bueno Cuando Ahí estaba Sí Ah sí Con el Con el Con el Vive mods Si había dejado Stacks de carne Y stacks de manzana Ya no sabía Qué hacer Ya tenía manzana Y para rato Morirme de hambre Si No me iba a pasar Para otra serie Ahí van tres zombies más ¿Sabes qué se podía hacer Para otra Para otra serie? En el En el hamachi Utilizar Por ejemplo El tinkle El No sé ¿Qué otro mod Estaría bueno? El de las manzanitas Meterle como unos 4 o 5 mods Y con eso hacer Este Algo que sean Mods que nos gusten Llevo 17 Experiencia Yo creo que con unos Con unos ¿Qué? Con unos 4 zombies más 5 zombies 6 6 7 8 9 10 11 11 12 13 15 15 18 12 15 17 15 16 16 18 15 16 17 18 si quieres ya con eso Si Se están tardando mucho Vamos a la casa Si Vamos a la casa a encantar Una espada de diamante Dejamos esta Tenemos diamantes para otras dos espadas Si Ah no trajiste las Antorchas Las sillas Si traje las sillas Necesitaríamos subir ¿Por donde? En la cueva Por ahí arriba Por donde entramos Se necesitaba Mi fallo De carga de mapa Ahí había muchos caballos Uy pero bueno A ver si no morimos en el intento Podríamos transportarlo simplemente M Ah mira ahí van zombies Ahí van zombies Si quieres mientras busco yo los caballos Va Aprovechando que aparecieron zombies Aparezcan zombies Aparezcan zombies Va Va entonces No hago TP Va entonces no hago TP A ver te paso una silla Ah ya veo los caballos Por ahí hay uno Vamos a empezar a A domesticar caballos A ver que caballo me gusta ¿Está este cafecito o no? Ah mira este está bonito Así como manchadito Me voy a satirar caballo No te vayas a caer No te vayas a caer No No seas salvaje Ay Dios Me tiró el zombie Jajajaja ¿Cuál era mi caballo? ¿Este era mi caballo? Seas rejiego Va a ser mío No caballito Quieto Quieto caballo Caballo Se está jugando Que siento que me caigo Con tu caballo Ahí vienen unos zombies Detrás de mí Sáquese de aquí Sáquese Sáquese Mi caballo Se fue hasta allá abajo Por aquí bajamos Vente Vente Quieto Quieto No te metas al agua Ah que burro caballo Tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Y me tiró Te vas a ahogar caballo Vamos Vamos Ya Ya me quiere Me quiere Pero Ah Ahora como lo saco de aquí Listo 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 Lo tengo A ver Te ponemos sillita Me subo Y Vamos a tratar de hacerte un caminito Así Ahí Ahí Ya subes Ya subes Eso Salió Y ahora El problema Es salir De este A ver Por aquí A ver Subes Hacia allá Subes Para allá Eso Vientos Si es un caballo De montaña Uy Que le dioran a mi arquero Que le dioran a mi arquero Digo un arquero le dio a mi caballo Por aquí Por aquí Aquí no Por donde Por allá Uy Hay un creeper Hay un creeper Hay un creeper No Al agua Bueno Al agua Está bien El problema Va a ser Cómo lo saco Oh A ver No A ver Así Nos podemos venir por aquí En el agua A ver Vámonos por aquí Ah Me acuerdo De este lugar Donde estábamos De hecho Si está bien La profundidad Podemos meternos Ay No 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 Caballo Casi me matas No Vamos por el agua A ver M Porque no tengo ni idea Dónde está la casa Si te transporta No te vas a transportar Con el caballo ¿Verdad? Creo que no Ay que malo Vamos a poner aquí Casa A ver Vamos a encontrar Una buena vía De salida Si rodeamos Vamos a llegar Al desierto A ver Esperemos que haya camino Para poder rodear Porque dice que por aquí Ya hay un desierto Cerca Tomamos la espada Ay Déjame salir Ahí estoy Déjame Con tu caballo Con tu caballo No 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 Ahí estoy Fuera 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 La pepe y caballo En la trampa ¿En cuál trampa? Hay arañas No Hay caballito 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 Sal Sal de ahí Vámonos de aquí Porque hay arqueros Vámonos caballito 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 Toma Toma Vientos A ver Estoy en una zona De piedra Uy Mi caballo Muere Quedado Ay Un creeper Un creeper No 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 A ver Por aquí No Quedado Vientos Tenía que ser de noche Tenía que ser de noche En serio No puede ser de día A ver rápido M Y la casa Está Hacia acá Voy por buen camino De hecho creo que tendría que ir Un poco Hacia acá Ahí vamos Por buen camino Uy No corras tanto caballo Que nos vamos Por hoyos Ándale Ándale Acércate arañita Acérquese Acérquese Ándale Se acercó a pillar La araña Hay un zombie Muérete 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 Perfecto Un creeper No Un creeper No Corre 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 Ah Llega la casa Uh Uh Vámonos por acá Bajamos por aquí Ahí está Metí mi caballo A la casa Juntos No, no, no te salgas Tranquilo 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 tú Aquí quédate Quieto Ay 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 Ya, ya sé Qué voy a hacer Aquí En lo que hacemos Un establo Voy a ampliar Aquí esta zona Ahí está Perfecto Ahí quédate Aquí quédate No Me lleva Me quiere matar Este caballo Vientos No te vayas No seas necio Se va a llamar necio Mi caballo Allí está Ablo No Ah, ya Está como loco Quiere salir A correr Ya ni tomamos Ya ni tomamos Este ¿Cómo se llama? Las Las piedras Ni nada Pues ya tenemos Caballo Cumplimos una Una de las misiones Ah, mira Tenemos armadura Para los caballos Caballo Caballo Ay, qué bonito Para nada Sería ponerle nombre Pero no tenemos Junque Ni etiquetas Vamos a ir dejando Las cosas aquí ¿Qué traigo? Carne de zombie Cabezas Este Este sapling Que lo voy a tener que dejar Vamos a dejar En herramientas Las herramientas Voy a quedar Con unas cuatro Ay, sí Con esas Está bien Este pico Lo dejamos Tenemos Esto, esto Y esto Este va para acá Para las cochinadas Dejamos Esto Dejamos Madera Dejamos Piedra Pues piedra No tenemos Tanta Porque si Vamos construyendo Otra vez Eso Tenemos Dos stacks De piedra ¿Otro stacks De piedra? Vamos a esto De aquí Aquí hay espadas Perfecto Aquí ya dejé Un buen Comida Comida No hay tanta Vamos a hacer cosecha Y estamos Ahí quédate Tú todavía no sé Cómo te vas a llamar A ver ¿Cómo anda esto? Ya se cosecha O todavía no se cosecha Pues en papas ya Y en zanahorias casi Vamos a cosechar Y luego Volvemos a replantar Ahí va ¡Uh! Tantas y todo eso Quedó súper Súper padre esto Creo que ya cayó Todo Cerramos Ahí van las papas Ahí van las otras papas Vamos a sacar Las zanahorias Para plantarlas Vamos a sacar Las semillas Para plantarlas Estaría concluido Hecho Por el día de hoy Sí, yo creo que por hoy Estaría No, que si me caigo ahí Me quedo Yo creo que estaría bien Llevamos 33 minutos Entonces ya estaría Por hoy Este Trajimos experiencia Tengo 20 de experiencia ¿Tú cuánto tienes? 21 21 No, pues está bastante bien Tenemos ya experiencia Para Para el próximo Pues poner ya Este Empezar a encantar Nuestras espadas Este Pues no sé ¿Qué podría hacer Para el próximo? Empezar con la construcción Que teníamos Que dijimos que hoy Ibamos a empezar Y no hicimos nada Pero trajimos caballos Entonces la próxima Podría ser El castillo Empezar con el castillo Uh, brincamos Los caballos Pues ya están ahí La papa está ahí Ahora Entonces Despidiéndonos Que tengan mucha tarde Noche, día Espero les haya gustado Este Poco a poco Va creciendo La villa Que va a ser Una cosa Muy esplendorosa Que se la pase bonito Y espero les haya gustado Chau, chau Ayantung sanorias